Ustedes saben de qué va el video, ya lo vieron en el título, así que antes de comenzar solo quiero decirles que no sean como yo. Hola, ¿cómo están? Yo soy Alexandra y el día de hoy les tengo otro story time, básicamente porque para los otros videos que quiero hacer por estos días necesito un poquito más de tiempo y el video que estoy grabando ahorita lo pienso subir mañana, así que por practicidad el día de hoy también van a tener una historia, pero para variarle un poquito a la cosa al final del video les voy a estar enseñando un par de palabritas relacionadas al tema del que les voy a estar hablando, así tienen una historia de la que pueden aprender a básicamente no seguir mis pasos y también pueden aprender un par de palabritas básicas, así que si les interesa quédense viendo el video. Vamos a volvernos un poco en el tiempo a cuando yo llegué acá a Alemania y como ustedes sabrán yo llegué acá de AuPair y mi sueldo en esa época era bastante, bastante bajo, además de eso yo vivía en una ciudad diferente a la ciudad en la que vivía mi novio así que cada que quería ir a visitarlo tenía que viajar en tren y el pasaje no era exactamente barato, me costaba 13 euros de ida y 13 euros de vuelta así que me daba dolor de bolsillo cada que hacía ese viajecito, sobre todo porque algo que noté desde muy temprano desde el primer momento que tomé ese tren fue que casi nunca revisan que los pasajeros lleven su tiquete así que pues bueno, me daba dolor de bolsillo pero en esa época sí no me arriesgué a viajar sin tiquete algo que sí pasaba todos los días era en el bus, en el bus sí tenía que mostrar mi tiquete apenas me subía mostrárselo al conductor pero en el tren sí era como pues no había nadie que registrara eso cuando me mudé de ciudad y empecé a vivir en la ciudad en la que vivía Lucas ahí noté que cuando uno se montaba en el bus no era necesario mostrarle el tiquete al conductor uno simplemente se subía y ya, muy de vez en cuando se subía alguien a controlar a los pasajeros y yo dije pues bueno, voy a arriesgarme, voy a comprar un tiquete y no lo voy a validar y pues voy a andar así un par de días a ver qué tal me va aquí en Alemania existen dos posibilidades hay ciudades en las que cuando tú compras tu tiquete ya viene automáticamente con la fecha del día en que es válido y también hay otras ciudades en las que tú compras el tiquete y para hacerlo válido tienes que meterlo en una maquinita que te lo estampa en esa ciudad era como la segunda variante la que tú te comprabas el tiquete y bien podías utilizarlo ese día o una semana más tarde simplemente para validarlo tenías que meterlo en la maquinita y pues yo compré un ticket, no lo validé y así estuve andando varias semanas sin que me callaran ¿qué pasa? que eventualmente pasó lo que tenía que pasar yo me subí al bus y luego de como unas dos, tres paradas se subió un señor, pues un trabajador de la empresa de transporte y empezó a controlar que los pasajeros llevaran su tiquete y cuando le mostré el mío vio que no estaba validado aquí lo que hace mucha gente es comprar un ticket así, mostrarlo y luego hacerse los locos los que no conocen la regla o los que no hablan el idioma y muchas veces funciona o muchas veces el controlador es buena gente y les dice ok, simplemente ve hasta el frente y cómprale al conductor el tiquete pero en esa ocasión no di con ningún controlador buena gente sino que me dio mi multa en esa época, si no estoy mal, costaba 40 euros y pues bueno, me fui para mi casa, pagué mi multa yo tenía el banco pasando la calle así que simplemente terminé de llenar el papelito de la multa que el señor me dio con mis datos, con la información de mi banco y en mi banco había como una especie de buzón en la que se podían meter estos como recibos para hacer los pagos y ya simplemente ellos luego al final del día sacan los recibos que la gente votó ahí y pues meten la información en el sistema y ya se hace automáticamente el pago ¿Qué pasa? que no sé por qué nunca descontaron el dinero de mi cuenta bancaria y yo no me fijé en esa época si el dinero seguía en mi cuenta o si se había hecho el pago simplemente no me fijé y yo seguí con mi vida pensando que el problema se había solucionado luego si ya empecé a comprar tarjeta y no quería exponerme más porque la verdad se siente bastante feo subirse al tren o al bus y eso de andar como paranoico de cuándo se va a subir un controlador y cuándo no entonces como que uno viaja muy intranquilo y dije no hasta aquí ya me sale más caro que comprarme el tiquete así que ya empecé a viajar como una ciudadana responsable pagando su tiquete y pues como les digo yo tenía en mi mente que yo había pagado pero pues no fue así varios meses después fueron como seis meses después si no estoy mal yo llegué normal del trabajo llegué a mi casa y cuando miré en el buzón vi una carta diferente tú aquí en Alemania cuando recibes una carta amarilla sabes que algo está mal una carta amarilla aquí en Alemania nunca es señal de buenas noticias era la primera vez que yo recibía una de estas cartas pero apenas la vi la vi diferente a todas las otras cartas que yo recibía y supe que algo andaba mal así que cuando la abrí y tuve problemas para entender lo que decía le tomé una foto se la mandé a Lucas y él me explicó que era que nunca habían recibido el pago de mi multa ya había pasado mucho tiempo así que me estaban multando por no haber pagado mi multa y de no pagarla tenía que ir a corte si alguna vez recibes una de estas cartas entonces ya de entrada puedes saber que la cagaste que hiciste algo mal y que tienes que reaccionar a esta carta este tipo de correo no hay que ignorarlo botarlo a la basura ni nada por el estilo siempre hay que reaccionar de alguna manera responderlo o hacer el pago que te pidan ahí a mí como les digo me decían que tenía que pagar la multa inicial más una multa a esa multa por no haberla pagado o si no que tenía que responder diciendo que no aceptaba esa multa por x o y motivo ir a corte exponer mi caso y correr con todos los gastos de corte y pues de la multa si es que me decían que al final tenía que pagarla y pues yo obviamente no quería meterme en más problemas no tenía dinero para corte yo sabía que era mi culpa pues no era mi culpa que el banco no hubiera hecho el pago pero si fue mi culpa por no haber pagado mi ticket en un primer momento así que dije no yo pago ya esta multa que me pusieron y ya salgo de esto de una vez no quiero más problemas y esto fue lo que hice guardé esa carta muy bien creo que todavía anda por ahí así que nunca nunca ignoren este tipo de cartas si es que algún día les llega porque se pueden meter en problemas aún mayores actualmente la multa por viajar en el transporte público sin un tiquete válido es de 60 euros en un futuro puede que suba lo que sí es seguro es que no va a bajar como les digo hace unos añitos costaba únicamente 40 euros el chistecito de subirse sin pagar a horas mucho más caro así que por favor no lo hagan además que es una sensación horrible uno no viaja tranquilo por favor siempre siempre paguen su tiquete porque uno como que entra en confianza uno nota que nadie lo registra uno que uno se sube y se baja así nomás porque en muchos buses uno puede subir por la puerta de atrás o del medio además en el metro no hay torniquete ni ninguna barrera que a uno le impida entrar sin un boleto válido entonces pues uno dice no pues aquí fue no voy a pagar y al final puede que a uno lo multen y no es una multa exactamente barata así que no sean como yo por favor siempre viajen con su boleto y por favor déjenme en los comentarios si en la ciudad en la que ustedes viven es algo así similar que no controlan lo de los pasajes o también cuéntenme si alguna vez les ha pasado esto que los han multado o que les ha llegado después una carta así extraña de este tipo déjenme todo esto en los comentarios y para terminar el vídeo me gustaría enseñarles un par de palabritas no son muchas pero sí son bastante importantes ya sea si recién están empezando a aprender el idioma o si van a venir de vacaciones y no hablan ni papá de alemán pues estas palabritas sí les pueden ser de mucha utilidad la primera es Schwarzfahren que básicamente es cuando uno se sube al transporte público sin haber pagado su tiquete luego tenemos la palabra Strafe que significa multa o sanción y cuando tú te subes al transporte público sin haber pagado te van a poner una Geldstrafe que es una multa o sanción monetaria actualmente es de 60 euros Fahrschein o Fahrkarte es básicamente el ticket para montar en transporte público el controlador es el controlador o la persona trabajadora de la empresa de transporte que se sube al bus o al metro a controlar valga la redundancia que los pasajeros estén viajando con un ticket válido este es el metro y aquí hacemos la diferencia entre dos tipos de metro uno es el U-BAN y el otro es el S-BAN el U-BAN o la Untergrund Schnellbahn es el que como su nombre lo dice va por debajo de la tierra y el S-BAN es el Stadtschnellbahn que es el que va por encima de la tierra no hay que confundirlo con el Straßenbahn o Tram que es básicamente el tranvía y por último tenemos offentliche Verkehrsmittel que es el transporte público así que ya sabes cuando vayas en transporte público ya sea S-BAN, U-BAN, Bus o lo que sea si se sube alguien y te dice Fahrscheinpitte entonces ya sabes que esta persona es el controlador y que te está pidiendo que le enseñes tu ticket y si no se lo enseñas entonces te va a poner una multa por ir viajando sin un ticket válido y esta multa va a ser bastante costosa así que mejor siempre viaja con un ticket válido no seas como yo no te expongas a que te pongan una multa y a que de pronto después esta multa crezca si es que no te fijas bien en cómo hacer el pago y sí, simplemente no seas como yo paga tu tiquete y así te evitas problemas y bueno, esto fue todo por el video del día de hoy espero que les haya gustado si fue así entonces denle pulgar arriba suscríbanse y nosotros nos vemos la próxima semana con más videos chao aquí en Hamburgo por lo general cuando controla lo hacen en el S-BAN y eso sí, siempre, siempre, siempre que yo he visto un control cachan a alguien sin boleto en serio, siempre, siempre va a haber alguien que se suba sin pagar y esto no lo hacen únicamente los extranjeros también hay un montón de alemanes que se suben sin pagar y no siempre es porque la gente se haya aventurado a viajar sin boleto sino porque muchas veces también se les olvida en la casa, en otro bolso, en otra chaqueta eso puede pasar y en estos casos sí te dan tu multa pero luego cuando ya tengas tu boleto en la mano puedes acercarte a una de las oficinas de la empresa de transporte y mostrar tu tiquete que era válido en la fecha que te multaron y ahí ya te quitan la multa lo único que tienes que hacer es pagar por el pasaje de ese viaje que pues no tuviste la tarjeta y que te cacharon pero pues no te van a hacer pagar los 60 euros completos sino únicamente como 3 euros y piquito al menos así es acá en Hamburgo y este pedacito de video lo grabé con el audio de la cámara básicamente porque mi teléfono decidió dejar de funcionar y no coge el audio del micrófono así que esperemos que para los próximos videos vuelva a servir porque no es bueno de la cámara y y y Gracias.